Y nuestro invitado se llama Indalesio Sánchez y es el propio secretario de redacción del diario La Gaceta de San Miguel de Tucumán. Indalesio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, colegas. Un saludo grande para todos ustedes. Vos sabés que estamos sorprendidos porque lo que parecería que está ocurriendo en Tucumán es algo que se está debatiendo intensamente en la provincia de Buenos Aires, que es la posibilidad o no de que varias fuerzas opositoras coincidan detrás de un candidato para ganar. En el caso de Tucumán a José Alperovich, no porque José Alperovich se presente, sino a lo que es el Frente para la Victoria, que políticamente lidera él. Y acá sería Daniel Scioli y su eventual candidato a gobernador, el que sea. ¿Cómo es el tema? Porque en Tucumán apareció de pronto el rumor que Cano se estaba yendo del Frente Renovador al PRO. Otros dijeron, no, está hablando con el PRO para que adhiera al Frente Renovador y él es de la UCR, por supuesto. ¿Vos podrías precisarnos qué es lo que está pasando? Y realmente es de alguna manera en gran parte como vos lo estás marcando. En Tucumán se está tratando de forjar una suerte de alianza muy similar a la que se dio, por ejemplo, en Mendoza, en la que confluyeron las tres de las grandes fuerzas políticas que están hoy en el escenario nacional de la oposición, que son el PRO, el Frente Renovador y la UCR. Es real, José Cano fue uno de los primeros dirigentes fuertes de provincias, o con aspiraciones, con ciertas chances reales de llegar al poder, en este caso, de la provincia, encerrar filas con Sergio Massa. Y en este momento está en plenas negociaciones. Justamente hoy está Cabrera, que creo que es Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Está acá en Tucumán, se fotografiaron juntos con José Cano, juntos con el candidato, con quien sería el candidato a gobernador del PRO en Tucumán, que es un ruralista muy conocido, que se llama José Manuel Avellaneda. Y todo indica que finalmente terminarían sumando al PRO, a esta gran alianza opositora que se está forjando en Tucumán, que además ya contiene a lo que era el viejo UNEN, ¿no? Es decir, ya contiene al socialismo, contiene a la democracia cristiana, contiene a Libres del Sur, a ver, algún otro equipo, algún otro partido, extinciones del peronismo, del partido justicialista, los que serían los peronistas díscolos, que no son ni del Frente para la Victoria, ni del Frente Renovador, también están sumados a José Cano ya desde hace algunos años, y ahora lo que se busca es sumarlos a todos con el convencimiento que es la única forma de poder ganarle al oficialismo de José Alperovic. Recordemos, José Alperovic lleva ya 12 años en el poder, fue un kirchnerista, siempre fue un kirchnerista de la primera hora, quien es su candidato a gobernador ahora de Tucumán, del Frente para la Victoria, y es hasta hace poco el Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, o sea que tiene un fuerte condimento de toda esta pelea que se está dando a nivel nacional, que comenzó en las provincias de electoral y de tratar de llevar triunfos, de ofrendar triunfos para el oficialismo, para algunas de las fuerzas opositoras, en vista a los que van a ser los comicios presidenciales de octubre, ¿no? Entonces, ¿cabería la posibilidad de especular con que José Cano, de la UCR, será el candidato a gobernador, y José Manuel Avellaneda, del PRO, será el vicecandidato? Ni siquiera eso. Creo que no llegaría ni a poner una vicegobernación, el PRO, en Tucumán, porque en realidad no tiene la fortaleza política, al menos en nuestra provincia, el PRO, como para poder pedir exigencias de ese tenor, digamos. De hecho, justamente cuando José Cano, que fue ahora con la distancia más claramente aún, una decisión apresurada, la de cerrar con tanta anticipación su acuerdo con Sergio Massa, pero en ese momento, y aún hasta el día de hoy, me atrevería a decirte que hasta tendría más peso político en Tucumán el Frente Renovador de Massa que el PRO de Mauricio Macri. Eso dicen, eso dicen, lo he escuchado, algunos encuestadores, ¿no? Así que es muy posible que terminen arreglando por alguna intendencia del interior de Tucumán, de la provincia y por algún lugar expectante en la lista de diputados nacionales con el PRO en el marco de este acuerdo, pero claramente no hay discusión que José Cano es el líder de toda esta gran coalición desde el punto de vista de la oposición, digamos, y de lo que es el radicalismo, ¿no? Es el dirigente que viene sacando muchos votos, el único que logró hacerle cierta mella al Peróvic, que realmente en las últimas siete elecciones arrasó en votos en Tucumán. La última elección. Entonces, ¿es posible que esta coalición gane las elecciones en Tucumán? Ahora... Es posible, es complicado, difícil, pero es posible, digamos. Si realmente terminan juntándose, es posible. ¿Y ahora Cano después puede garantizar la gobernabilidad? Bueno, a ver, así gane el candidato de José Alperovic, con todo el poder que acumula. Acá en Tucumán salta la vista claramente que la legislatura no la va a dominar ninguna de las fuerzas políticas. O sea que el problema es para cualquiera. Si gana Juan Manzur por el Frente para la Victoria, José Cano por esta mega unión de partidos opositores, va a tener el mismo problema, que es una legislatura seguramente atomizada y sin mayoría clara de ningún lado. Así que va a ser complicado para quien venga, no va a gozar de la legislatura actual, donde de 49 legisladores provinciales, solamente 5 son de la oposición y el resto del oficialismo. Eso no va a volver a suceder después de este año, sea quien sea el que gobierne nuestra provincia, ¿no? Un lujo, Indalesio Sánchez, prosecretario de redacción de la Gaceta de Tucumán. Gracias por esta comunicación. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Gracias.